Y a lo largo de la mañana se ha ido confirmando, y esto lo hemos leído en varios medios ya, que efectivamente tal y como os he comentado en el directo de Twitch, al fin, según Bild, Erling Haaland le habría arrancado ni más ni menos que una cláusula de salida, que no es por cierto ni más ni menos que la que quiso Rayola arrancarle también a Florentino y que parece que no funcionó, precisamente para venir al Real Madrid por 150 millones de euros en el segundo año de estadía del jugador en el Etihad. Es decir, a partir de 2024, temporada 23-24, Erling Haaland, a cambio de 150 millones, podría salir del Manchester City si el Real Madrid se empeña en ficharle. Así que, una vez más, deciros sí, efectivamente Haaland no viene ahora, pero cuidado, que como dicen muchos y con muy buen criterio, Erling Haaland se va ahora en préstamo al City para, en mi opinión, en apenas 2-3 años, volver al Real Madrid. Porque, además, curiosísimamente, el contrato de Benzema terminará y expirará en 2024. Ojo, que está coincidiendo todo. Ojo, que esto a veces es cuestión de posponer más que de ya, ya, ya. Fijaos lo que ocurrió con Mbappé, que ya en su momento no lo quisimos traer. Le hicimos una sesión al Paris Saint-Germain y ahora realmente va a terminar, con apenas 23 años todavía, en el equipo donde él quería. Y con Haaland me da a mí, que va a ser con la misma edad para venir al Madrid. ¡Gracias!